Este video es de lo mejor pistolas de agua. El ganador de la calidad en nuestra prueba pistolas de agua es el Hasbro Soa Sok Soka. Lánzate al aire libre e inunda tu mundo en un diluvio de diversión salpitástica con los lanzadores de agua Super Soaker de Nerf. Los lanzadores Super Soaker de Nerf vienen en una gran variedad de diseños y tamaños con los que los combatientes puedan empapar a sus adversarios con potentes chorros, impresionantes monzones o con cualquier otro tipo de lanzamiento inundástico que te puedas imaginar. Empapa y que te empapen con los lanzadores Super Soaker de Nerf. Se venden por separado. Empapa a tus adversarios con un chorro de agua gigante. El depósito tiene una capacidad de 1.6 litros de agua. Mueve la palanca hacia adelante y hacia detrás para lanzar agua. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el Marble Spider-Man Pistola. Nuestra espectacular mochila con depósito de agua y manguera de Spider-Man es lo que tienes que tener para disfrutar de un verano pasado por agua y lleno de diversión con amigos y familia. Llega el verano y buscas juguetes para que tus hijos pasen horas de diversión y entretenimiento. No dejes pasar la oportunidad de hacerte con esta Super Pistola de Agua con Depósito. Nuestra pistola de agua lleva una conveniente mochila depósito incorporada de 1.5 L para que no tengas que estar recargando constantemente. Además consta de una manguera para mayor comodidad al usarla, que suelta un chorro de agua de 9 metros de alcance con buena presión para mayor diversión. Esta maravillosa pistola agua mochila es un producto genuino, siendo oficial de Marble Spider-Man. Nuestra original pistola de agua grande con mochila es un producto que te trae en exclusiva a nuestras tiendas Get Trendy que no encontrarás en ningún otro lugar. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba pistolas de agua es el Paw Patrol Pistola. Si estás buscando una pistola de agua para niños que sea original y diferente a las convencionales, no te puedes perder esta pistola de agua con tanque mochila. Esta chulísima pistola de agua con tanque es muy práctica, ya que gracias a su depósito de 1.1 L, no tendrás que estar recargando constantemente. Además consta de una tanque, muy cómoda de utilizar, que echa un chorro de 9 metros de alcance con buena presión para tardes de diversión. Buscas juguetes de la Patrulla Canina para niños. Nuestros Water Blaster de Marshall y Chase tienen licencia oficial y son parte de la colección de Nickelodeon. Si estás buscando juguetes para niños que puedan usarse al aire libre y que sean fáciles de usar y cómodos de llevar, nuestra pistola agua para niños con tanque es perfecta para los más pequeños. Nuestras pistolas de agua de la Patrulla Canina son adecuadas para niños y niñas desde los 3 años de edad. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.